Hola, hola mis chicas hermosas, bienvenidas a mi canal, para este video les traigo el tutorial a este maquillaje que la verdad a mi me gustó muchísimo es un maquillaje que está súper fácil de hacer, puede ser tanto para el día como para la noche, si tenemos un evento en el día, una boda, una cita es súper útil ese maquillaje, así que para no hacer este intro tan largo vamos a empezar con el tutorial ok chicas vamos a empezar, voy a aplicar un primer en todo el rostro, esto me va a ayudar a preparar mi piel a que se vea un poco más lisa a cubrir lo que son los poros y voy a proceder también a aplicar un corrector de ojeras en la zona de los ojos, la zona más oscura de mis ojeras incluyendo el párpado que eso también va a servir como prebase para sombras voy a proceder también a aplicar base y esta la voy a aplicar a toquecitos por todo mi rostro disculpen el ruido que se escucha al fondo, ustedes saben que en mi casa nunca tengo un lugar tranquilo donde poder grabar sin ruido voy a difuminar toda esta base muy bien con mi brocha, la voy a hacer a toquecitos incluyendo los párpados y voy a pasar a hacer mi contorno, si ustedes quieren un video actualizado de como hago mi contorno pueden decírmelo en los comentarios y voy a pasar a difuminarlo, si ustedes ven la base me queda un poquito clara pero ya con contornos y todo esto aplicado se ve mucho mejor ahora voy a pasar a los ojos, si ustedes quieren pueden hacer los ojos primero pero a mi me gusta primero hacer la base se dieron cuenta que ya hice mis cejas fuera de cámara y lo que voy a hacer para los ojos es aplicar una sombra como rosa, como un tono salmón en todo mi párpado incluyendo en la cuenca pero dejando la zona del lagrimal un poco más esa esquina sin sombra y también aplicarlo en el párpado inferior, el párpado de las pestañas inferiores y difuminar muy bien, este maquillaje es súper fácil porque es sólo lo que tenemos que hacer voy a tomar una sombra más clarita mezclada con esta y la voy a aplicar en la zona del lagrimal en esa parte donde no habíamos aplicado nada para crear ese degrade voy a aplicar pestañina para realzar mis pestañas y que el maquillaje sea muy muy bonito ustedes saben, mi pestañina favorita que es la de coco y ahora voy a pasar a aplicar iluminador en la zona del lagrimal y un poco en el arco de la ceja vamos a continuar con el rostro, yo ya apliqué mis productos en polvo y aquí estoy aplicando mi iluminador en las partes altas de mi rostro que son los pómulos, la punta de la nariz, el arco de cupido y también pues como les dije en el arco de la ceja un poco en la frente para dar un poquito de dimensión y voy a tomar un labial y lo voy a aplicar a toquecitos este labial es mate y voy a aplicar varios puntitos y lo voy a difuminar muy bien en todos mis labios y así es como queda este maquillaje chicas espero les haya gustado y nos vemos en el próximo video ok chicas, ustedes ya vieron que es súper súper fácil de hacer este maquillaje es súper fácil y la verdad yo me divertí mucho haciéndolo porque es muy muy fácil de hacer es muy bonito, me parece a mí que es un maquillaje muy fresco natural por así decirlo es algo súper fácil de hacer espero a ustedes también les haya gustado tanto como a mí y si es así por favor comenten en la partecita de abajo que maquillajes y si es así por favor comenten en la partecita de abajo qué tipo de maquillajes quieren que yo les haga para un video y también si ustedes recrean este maquillaje no olviden enviármelo a mis redes sociales o taggearme en mis redes sociales para yo poder verlos me encantaría poder ver si ustedes recrean alguno de estos tutoriales que yo les hago y en las redes sociales van a estar apareciendo por aquí y de igual forma en la cajita de información en la descripción del video van a estar todos los links a mis redes sociales para que ustedes no se pierdan de ninguna y puedan acceder más fácil no olvides seguirme también no olvides suscribirte y picarle a la campanita para que cada que yo suba videos te llegue una notificación avisándote que yo he subido videos es totalmente gratis y si ustedes quieren apoyarme pues esta es una forma de hacerlo suscribiéndose no es más chicas gracias por verme gracias por compartir mis videos gracias por comentar y pues nada nos vemos en la próxima bye